...la similitud en la voz. De verdad, cierro los ojos y escucho a tu padre. Con una emoción. Qué honor, qué honor. Sí, de verdad, de verdad. Yo a Seba lo quiero mucho, lo quería mucho. La verdad que es una persona que... Era un monstruo, era una cosa grosa. Viste, él se paraba. Yo siempre le digo, he compartido shows con él y se paraba delante de la... Manuel no me va a dejar mentir. Se paraba delante de la banda y él dirigía todo como si estuviese en el Teatro Colón dirigiendo la... Viste, una cosa... Una animada, la verdad que... Que viene sucediendo algo muy lindo con lo que venimos haciendo, este homenaje a través de todo el país. Un país que supo ganarse y supo conquistar gracias a su talento. Gracias a la capacidad para elegir canciones que han bailado toda una Argentina y por muchas generaciones. Así que estamos muy contentos, muy agradecidos y yo en lo particular a mi viejo por haberme enseñado todo lo que me ha enseñado. Y por supuesto, a toda la gente del país que lo ha querido y lo recuerda con muchísimo amor. Gracias. Y gracias a la gente de Pasión por darnos este espacio para poder mostrar un poquito y hacer este homenaje, ¿sí? No, la verdad, gracias a ustedes porque lo extrañamos a Seba y creo que... Claro que sí. De verdad, ¿eh? Siempre que puedo en la apertura bailo su música. Como me pasa con Pocho, me pasa lo mismo, ¿viste? Uno los conoce de muchos años. Son tipos que son muy grosos dentro de la movida tropical. Tienen mucho escenario. Han recorrido el país de punta a punta. Se han sabido ayornar y la verdad que han dejado un espacio vacío en esta movida y nos queda su música. Y hoy con vos, recordándolo aquí como en vivo porque la verdad que está buenísimo que esté la banda original. De verdad, chicos, gracias. A nosotros nos encanta que estén aquí. Y sé que la gente lo disfruta muchísimo, ¿eh? Sé que la gente lo disfruta porque, como decís vos, seguimos recordando y manteniendo vivo todo el espíritu de tu padre. Bueno, gracias. Gracias a Walter también que lo hemos estado hinchando para poder... A Humberto, Humberto que siempre hace posible también que tantas cosas... Gracias, Humberto, por acompañarnos tantos años, ¿eh? De verdad, gracias, Humberto. Te queremos. De verdad, muchas gracias. Ahí está. Y fundamentalmente, Marce, siempre dejar en clarito que fue, digamos, el motivo desde un comienzo. Yo no estoy preocupada en lugar de nadie, ¿no? Yo simplemente canto con mucho amor, con mucho respeto sus canciones. Son las canciones con las cuales yo me he criado. Pero perdoname, lo voy a decir yo, no lo vas a decir vos. Lo has acompañado a tu padre muchísimos años en la banda, siempre a un costado manteniendo tu lugar porque en ese momento la estrella era él. Hoy te toca a vos ocupar no ese lugar, un lugar de repente y me parece que está bueno. Como te dije recién, nadie mejor que vos que puede cantar las canciones de tu papá. Nadie mejor que vos, nadie mejor con mayor autorización. Así que, de verdad, la gente lo toma con respeto. Nadie quiere ocupar el lugar de nadie y está buenísimo que estés acá cantando sus canciones. De verdad que lo digo. Muchísimas gracias. Gracias. Esta casa también nos ha recibido muchísimas veces. La familia Ser Antoni es, ¿sabés cuánto mi viejo los quería, ¿no? Sí, lo sé, lo sé. Así que un agradecimiento muy especial y bueno, toda la gente que ha estado acompañándonos y prendidos en las casas en todo un país, gracias por haberlo querido durante tanto tiempo a mi viejo, ese viejo tan hermoso que lo extraño todos los días, lo pienso y lo extraño. Me imagino, me imagino un beso grande a tu mamá, Patricia, a tu hermana, sé que están en Chile, así que un beso grande para ellas. Para mi vieja que cumpleaños el martes, le mando un besito a qué cámara, a ver, ¿a dónde está? Acá, acá la cámara. Para vos mamá, que te amo, te extraño, está en Chile visitando a Yami, así que te mando un besito el martes, el lunes está cumpliendo años, así que bueno, nada, un beso gigante y espero que hayan disfrutado. Y las lágrimas están por aparecer, están ahí a flor de piel, pero me parece que no es momento porque tenemos que despedirnos bien arriba como lo hubiera hecho tu padre. Claro que sí. Con este tema, con este clásico que ahora les digo, no puede nadie quedarse quieto, las piernas, vamos a bailar porque sábado estamos en pasión y seguimos con Germain en este tributo a Seba, Seba, Sebastián. Vamos, que se viene el popinito. Popinito, popinito. ¿Qué onda? Sí. Para la Luquina, para este. Para la familia, para los chicos, para el Ane, para la Nubi, para toda la familia, los grandes amigos que tengo en Córdoba en todo el país. Para la familia, Bocelli. Bien. Vamos todos a bailar. Movidito, movidito, juntito, los dos juntitos, de mi cuerpo sale chico así, te mueves rapidito. Movidito, movidito, juntito, los dos juntitos, de mi cuerpo sale humo cuando bailas junto a mí. Abrí la puerta, boca sorpresa, yo no sabía que había una fiesta. Me vi tomando whisky con soda, bailando el ritmo que está de moda. Mi compañera, no sé quién era, pero bailando era una fiesta. Pasamos mucho y como broche, pasamos juntos toda la noche. Movidito, movidito, juntito, los dos juntitos, de mi cuerpo sale chico así, te mueves rapidito. Movidito, movidito, juntito, los dos juntitos, de mi cuerpo sale humo, cuando bailas junto a mí. Bien. Ahora sí, en las unas de las palmas, somos toda la gente de la tribuna, 100 palmas, y por supuesto, cada uno, 26 de que están en sus casas también, recordando, al más grande. Bien. Arriba las palmas, arriba, 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 Vamos a bailar, bien. Luz, sol, movidito, movidito, juntito, los dos juntitos, de mi cuerpo sale chico así, te mueves rapidito, puntito, movidito, juntito, los dos juntitos, de mi cuerpo sale humo, cuando bailas junto a mí. Abrí la puerta, otra sorpresa, yo no sabía que había una fiesta, bebí tomando whisky con su odio, bailando el ritmo que está de moda, mi compañera no se quiere, pero bailando el ritmo que está de moda, pero bailando el ritmo que está de moda, una fiesta, pasamos mucho, y como brote, pasamos juntos toda la noche. Movidito, movidito, juntito, los dos juntitos, de mi cuerpo sale chico así, te mueve rapidito, bonito, movidito, juntito, los dos juntitos, de mi cuerpo sale humo, cuando bailas junto a mí. ¡Gracias! ¡Gracias América! ¡Gracias Nación! ¡Gracias Argentina! ¡Gracias Argentina! ¡Fiesta, fiesta, fiesta! ¡Para vos Lolita hermosa! ¡Para vos Augusteago negro! ¡Para vos Chiquito! ¡Para vos Alba! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias Pacu! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!